Te canto mi fantasía Te canto mi fantasía Y no sé si sientes algo por mí Pero estoy muy feliz Solo porque me acompañes Te canto mi fantasía Desde mi mundo Te digo Te amo en mi idioma Y tu indiferencia me castiga Me hace daño Mucho daño En mi ser Una fantasía de amor Se canta con el corazón No se necesita la voz En una fantasía de amor Y la única condición Si quieres cantarla Es que estás loca de amor Queriendo un paraíso Solo para los dos Te canto mi fantasía Para que me veas por primera vez Porque parece que no existiré En tu vida En tu vida Parece que fuera un fantasma En una fantasía de amor Y la única condición Y la única condición Si quieres cantarla Si quieres cantarla Es que estás loca de amor Es que estás loca de amor Y la única condición Es que estás loca de amor Es que estás loca de amor